Hoy es muy difícil que nos complementemos en todo. Cuando no nos complementamos, ahí hemos fracasado. No los varones, las mujeres. Las mujeres fracasamos cuando no logramos construir ese ideal de amor romántico. Y esto, aunque seamos la presidenta de la nación, aunque seamos la jueza de la Corte Suprema de Justicia, o la actriz más reconocida, o la bailarina directora de Danza del Teatro Colón, me van a preguntar, ¿no te casaste y no tuviste hija? ¿No sentís que te falta algo en la vida? ¿Con la hermana? Tengo 32 años, he estado en el American Ballet como primera figura de los 15, vengo aquí, dirijo el Teatro Colón, y vos me preguntás si estoy frustrada porque no tengo un novio con el cual voy a tener hijitos enseguida, apenas la retiro de la danza. O sea, eso, realmente, esa frustración fue una de las impugnaciones a Carmen Archibald cuando fue jueza de la Corte. No tiene pareja, no tiene hijos. Acá viene el rumiante sospechoso. El sujeto de su fecha rumiante. Entonces, aunque sean esos altísimos lugares, en los 80 se había puesto de moda hacer unas investigaciones cualitativas sobre lo que llamaban las mujeres que llegan. Las mujeres que llegan en una escala que está prevista de manera vertical a lugares altos, donde la escala me dice que en general las mujeres no llegan. Está eso que llaman techo de cristal. O sea, lo ven pero no pueden llegar porque están cada vez agachándose más a medida que llegan a lugares donde las agobian para que no suban. Entonces, esas que llegan, ¿cómo son? ¿Cómo les va? Y casi todas ellas hablaban de su frustración por no haber sido el tipo de madre que debían haber sido. Porque, claro, el modelo de madre es una madre de tiempo completo. Y el modelo profesional también es de tiempo completo. El señor viene equipado con una mujer que tiene hijos, que cuida hijos. La señora pocas veces viene equipada con una mujer que cuida hijos. Porque el varón que cuida hijos los cuida ejerciendo lo que yo llamo la plusvalía emocional. O sea, llegaste cinco minutos tarde y estás tufado, enojado, teniendo el crío. Y vos llegás y vos tenés que estar feliz siempre porque es tu rol, porque son las mamás. Entonces estás cuidándola y me diste cinco minutos más, amor, gracias. Entonces trae no solamente esa doble plusvalía que marcaba Engels, sino también esta otra. Las mujeres hacemos el trabajo emocional en lo privado y en lo público. Y ese trabajo emocional es un trabajo sobre el cual también nos sacan una enorme extracción de plusvalía. Aprovechan nuestra disposición emocional para decir, mirá, andá vos, están peleados, andá vos que siempre lográs que se pongan las cosas. Uy, no, mirá, acá hay un quilombo, ¿por qué no más vos y ponés un poquito de... ¿no? Es decir, serenás un poquito, vos tenés ese tono más amigable, más negociador. Entonces otros compliten y nosotras negociamos para que las cosas se pongan en equilibrio y otros puedan sendar. Nosotras no, porque afectamos nuestro propio equilibrio. Entonces lo que las mujeres iban a decir es lo que después se llamó piso pegajoso. O sea, mirá, yo acá donde llegué alcancé el equilibrio para que no me... Como decía una científica, una astrónoma maravillosa, expresando lo que hubiera sido su ideal de equilibrio, ¿no? Decía, nunca logré que en mi trabajo no se note que tengo hijos y que en mi casa no se note que trabajo. Ese sería el ideal. ¿Cómo sería el ideal? Soy madre de tiempo completo, entonces nunca se va a considerar que mi trabajo es otra cosa que ese. O soy profesional de tiempo completo y jamás voy a tener un problema, una barrera que tenga que ver con que mi hijo está enfermo, necesita ir a... Que quiero ir al acto donde se disfraza de... Me enteré anoche a las 11 de la noche, llegué y decía, para mañana, señora mamá. Para mañana su hijo tiene que venir vestido de mosquito nofeles porque vamos a estudiar el lector del paludismo. Y vos llegaste a las 11 de la noche y decís, ¡ah, macu! Pero vos querés ir a verlo vestido de mosquito nofeles con todo lo que trabajaste para... No se puede porque sos astrónoma y te toca justo en el laboratorio el horario. Entonces lo que quiero decir es que tenemos que buscar no solamente otras formas de vida política, sino que tenemos que buscar otras formas de vida amorosa. Y esas formas de vida amorosa las tenemos que pensar políticamente. Porque el amor político es un amor que construye solidariamente la sociedad. Yo recuerdo cuando quisimos hacer una asociación de grados en filosofía, que la hicimos, pero había unos problemas, siempre nos peleábamos, impugnaban la elección de uno, la elección de otro. Y en la inspección de justicia nos decían, ¿pero ustedes por qué quieren tener esta asociación si no tienen amicus societatis? ¿Qué se llamaba? Afectio. Afectio societatis. No tienen afecto societatis. Es decir, no tienen un afecto colectivo, que es esto que pide... Por eso lo que quiere es una gran pyme. Lo que quiere es una gran pyme. Quiere que tengamos afecto societatis. Es decir, que podemos trabajar juntos para el mismo lado. ¿Cómo es esto que uno quiere una cosa, otro quiere otra, se pelean, no están de acuerdo con lo que se resolvió? Eso se nos daría yo todo el tiempo, todos los días en nuestro trabajo. Hemos logrado que sea nuestro trabajo. La sociedad tiene que funcionar traccionando hacia el mismo lado, el que dé el mayor beneficio para la empresa. ¿La empresa cuál es? El gobierno. Porque el gobierno está concebido como empresa y la sociedad está concebida como una pyme. Entonces, pensar el amor de otra manera, pensarlo como un amor político, como un amor donde construimos sinergia de poder para cambiar, de posibilidad, de movilización. Yo creo que esto es lo que nos está ocurriendo a las mujeres, salir a la calle, de a miles, de a miles, es por el momento una especie de gran concierto de tambores. Es un ruido enorme. Las mujeres estamos allí, mostramos que estamos allí, hacemos un enorme ruido. ¿Cuál es el sentido de ese ruido? Lo estamos trabajando. Y nos peleamos en ese trabajo. No es que las consignas todo el tiempo hay gente que se va, gente que se enoja, gente que marcha por otro lado. Esto nos pasó en los 8 de marzo, en los últimos 15 años. Pero yo, una sigan de Congreso a Plaza de Mayo y otra de Plaza de Mayo a Congreso. Lo mismo el 24 de marzo, porque las políticas de la memoria también son terreno de disputa política. Son disputas de sentido. Entonces, pensar lo que... Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Coral Herrera Gómez, que la usamos en los talleres que hacemos acá, que son los talleres feministas de cartas de amor. Porque teníamos la preocupación, después de haber hablado tanto de las relaciones de dominio, de poder, de violencia que hay en las parejas. Bueno, pero ¿cómo amarnos? ¿Cómo seguir manteniendo algo vital, amoroso, gozoso? Y que no sea de esa manera opresiva. Hay que repensar otras maneras de amor. Que no sean ese amor romántico, ¿no? Que ese amor romántico aparentemente inocente, pero que tenía ese aspecto de expectativa de goce. ¿Cómo llegar a ese goce mutuo en la pareja, pasarla bien a tener felicidad colectiva, pero con los resguardos políticos de que no haya alguien que con su sometimiento garantiza que solo unos pocos tengan el poder? Y ella tiene un artículo que dice que viva el amor compañero y el compañerismo amoroso y habla de cuerpos y de opiniones sobre los cuerpos, ¿no? Porque restringir el amor a una pareja heterosexual es una restricción enorme. Restringir el amor a esa pareja exclusivamente a la sexualidad reproductiva es una restricción enorme. Restringir la vida de lo que podría ser un matrimonio a la especulación sobre el patrimonio y sobre cómo garantizar... Es un empobrecimiento mayúsculo. Entonces, otras formas amorosas necesariamente tienen que abrir otros caminos. Por ejemplo, no poner barreras en los cuerpos. Los cuerpos no tendrían por qué ser lugares donde leo al otro como inferior o superior y no tendrían por qué ser lugares donde leo al otro como permitido o prohibido en términos amorosos. Ninguna de estas cosas tendría que ocurrir. Entonces, la invitación sería, en este lo personal es político, pensar lo político de una manera amorosa porque necesitamos religar ese aspecto de lo religioso de volver a dar un sentido, un sentido colectivo donde hay sentidos individuales y pensar también qué formas amorosas serían formas que nos preservan este amor compañero y este compañerismo amoroso. Gracias. Bueno, tenemos un cierre musical. Estamos con el tiempo medio justito y tenemos un cierre musical con Lucrecia Pinto y Matiás Tosola. Hola. Un aplauso. Bueno, quiero decir que Lucrecia es una gran música y que le agradezco tanto a ella como a Matiás que además se vinieron temprano para descubrir que no había cable, estuvimos que hacer. Además, muy generosamente, han venido acá para apoyar Tierra Violeta y la continuidad de las actividades de Tierra Violeta. Estoy realmente muy agradecida, pero además es muy talentosa. Entonces, que tengamos ese cierre también es parte del compañerismo amoroso. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, que fue increíble. Tomamos las panzas llenas. Me encuentro muy nutritivo, hermoso. Vamos a este toque musiquero de Tierra. Vamos a cantar algunas canciones de Desencajados, Filosofía y Música, un espectáculo que hacemos con Darío de Filosofía y Música hace cuatro años. Esta canción se llama El tiempo está después y es de Fernando Cabrera. 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechar Parece descubrir De la nobilidad Los vestigios de una vera Un corazón se vuelve de la torre Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo alguna vez Y ya no puede percibir Ya no puede impedir En mí Fragilidad Es el curso de las cosas Un corazón se vuelve la torre Se abren mis hermosas Un suave látigo Una prepolición Y nunca me llevan a hacer las manos Un dulce pálpito Y aunque la víctima Se va cayendo de mil labios Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechar Parece descubrir En mí Que aquel amor Es un océano de fuego Oh, mi corazón se vuelve de la torre La firma La firma y volverá Nada de nuevo Un suave látigo Una prepolición Y tú me llevan a hacer las manos Un dulce pálpito La clave y demás Se van cayendo de mil labios Como un mantra De mil labios De mil labios Como un mantra De mil labios De mil labios De mil labios No, 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 no No, 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 no No, no, no Now cambies como el Sol Porque eres tan distante ¿Por qué no cambies como el Sol? Me siento sola y confundida a la vez Música analistas no podran entender Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer Tú me voló, pues yo sin poderte ver Pero si insistió, yo sé muy bien qué conseguir Pero si insistió, yo sé muy bien qué conseguir Seguir Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción Que alguna vez voy a leer, estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso es ser horrible después